Hola, soy el agente Gómez y hoy vamos a ver cómo programar el modo silencioso en un LG G-Flex. Para configurar el modo silencioso entramos en Aplicaciones, Ajustes y en la pestaña de sonido vamos a ir a modo silencioso. Podremos activar el modo silencioso ahora mismo pulsando en el botón de aquí arriba o definir el tiempo que queremos que el teléfono se ponga en silencio. Lo primero que debemos hacer es activarlo y luego podemos elegir la hora de inicio, la hora de fin y los días que queremos que se repita esta acción. Esto lo dejamos activo y él solo irá poniéndose en silencio en la programación.